pues aquí le voy a cantar su corrido a la tía que le gusta mucho y pues lo quiere compartir con ustedes a ver como me sale nada profesional pero le vamos a hacer la lucha este lo voy a cantar acapella sin música y sin micrófono lo que se llama acapella bueno pues ahí nomás les encargo que activen la campanita y se suscriban al finalizar el corrido que les parece vamos pues con el corrido de la tía saben que me enteros insultan al gordo también por el 5 yo brinco y respondo seré chaparrito mas no subestimen que les puede ir mal me apodan el cheyo y me marcan al radio es para avisarme cuando entran contrarios no pierdan su tiempo la plaza es de alguien y así seguirá soy acelerado y a veces calmado y cuando se ha ofrecido nunca me he rajado protejo el imperio con plomo y veneno soldado imperial siempre ando al tirante como un overol buceando en mi rey son detrás un convoy tal vez el terreno rumbo pa la sierra y cuando hace calor el mundo da vueltas pero así es la vida te da muchas cosas y algunas te quita a mi primo pocho falta en el equipo y le voy a extrañar crecimos vivimos y juntos unidos mayito el apoyo cheyo protección unidos por sangre y culiacán trabaja en la corporación retumba la banda y cuando ando enfiestado pero sanamente nunca ando tomado solo en ocasiones pues ando al pendiente cuidando al señor una calavera y que me brinda suerte y una 5-7 que escupe la muerte dos claves legado y que yo me he ganado soldado imperial salió 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 sal